En una nueva emisión de M20 Brumet estamos en el Horno de Barro, más conocido para los amigos como el Hornito. Un lugar en el fondo de San Isidro, muy cerca de la prefectura naval, cerca del tren de la costa y un lugar muy escondido que los elegidos lo conocen y vienen a disfrutar siempre. No se pierdan este secreto bien guardado por los vecinos de San Isidro. Estamos con Carlos, el encargado y responsable del Horno de Barro, aún más conocido para los amigos como el Hornito. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Contanos un poco la propuesta y la historia de este lugar. Bueno, este lugar nació porque la gente quiso que existiera y yo lo atiendo y bueno, y fue creciendo. ¿Cuánto hace que están en San Isidro? Iban a ser ya 11 años. ¿Y cómo empezaste? ¿Pusiste primero el horno? ¿Fue creciendo? ¿Cómo fue? Sí, primero estuvo el horno, vendía empanadas nada más que para llevar y hubo gente que se fue metiendo y me fue pidiendo que los atendieran en algún lugar que se pudiera comer y bueno, y así fue creciendo. Y pasamos de las empanadas a empanadas y pizza, después, ¿cuándo vino el lechón? ¿Cuándo vino el resto? Bueno, la historia de la carne es porque yo hacía los jueves la carne para hacer la empanada los viernes y no pude decirle que no a la gente que quería comer la carne que ponía en el horno. Así que bueno, empalmó con la carne y bueno, y se hizo más famoso el jueves, el día de la carne, que lo que más pido. Es como la mía, nunca se va, a veces no veo lo que hay a mí alrededor, a veces... Luciana, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos asado de tira, unas papas que vienen con cáscara al horno, después tenemos los tomates que vienen con mayonesa, albahaca y ajo, que la entrada principal sería el chorizo, sigue el asado, vacío y lechón. Gracias.